¿Qué tal, qué tal amigos? De Expresa TV, tu canal de expresión. Bienvenidos a la histórica plaza Eloy Cavazos para ustedes. ¡Viva la fiesta brava! En este 2024 se cumplieron 32 años de la inauguración de la plaza de toros Eloy Cavazos de Celaya, Guanajuato. La cartelera inaugural de este coso celayense presentaba al histórico matador Reggio Montano, Eloy Cavazos, quien era conocido como el Orgullo de México. Además, resaltando a los matadores guanajuatenses David Silvetti y Alejandro del Olivar. Por este motivo, el 22 de octubre de 1992 fue una grandiosa tarde considerando que el celayense Alejandro del Olivar resultó triunfador cortando tres orejas y salió a hombros al igual que el maestro Cavazos, quien cortó dos apéndices. Para este encierro lidiaron seis estados de la ganadería Jesús Cabrera. Cabe mencionar que en aquella época era considerada la primera plaza ecológica en el mundo. Actualmente, la plaza Eloy Cavazos está ubicada camino a San José de Guanajuato, luce abandonada, saqueada, derruida en gran parte y devorada por la maleza. Informo para Expresa TV, Diego Martini.